¡Suscríbete al canal! ¿A quién le dedicas tu premio? A toda mi familia porque siempre he estado desde el minuto uno apoyándome en todos los sentidos con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y realmente de ellos saco mi inspiración para componer estas canciones y un beso para ellos y alguien allá arriba. ¿Cuáles son tus proyectos para el año venido? Uy, vienen muchos lanzamientos para terminar de lanzar mi EP que se llama Metamorfosis, vamos a terminar de lanzar este EP y seguiremos produciendo canciones nuevas. Pues te deseamos mucho éxito, muchas felicidades por tu galardón y bueno pues ya te seguiremos en tus redes sociales si nos las das por favor. Claro que sí, en redes sociales Instagram, Facebook, TikTok estoy como Naomi Rey Oficial, solo Twitter cambia porque estoy como Rey-Naomi y en plataformas digitales también estoy como Naomi Rey. Muchísimas gracias, éxito.